David Linde ya tiene atado a su primer fichaje para el club deportivo Segorbe en caso de que él y su junta sean elegidos por los socios en la asamblea del próximo 5 de junio. Se trata de Miguel García Panzuela, conocido como Maikel, un jugador de 23 años y que esta pasada temporada fue máximo goleador, 23 tanto de su grupo de primera regional con el Atlético Gilet. Maikel jugó en el club deportivo Altura en regional preferente y conoce muy bien a David Linde, de ahí que se haya comprometido y esté muy ilusionado ante esta nueva etapa del club deportivo Segorbe. La verdad es que David le convenció rápido, le explicó su proyecto para el Segorbe y se ilusionó desde el primer minuto. Llegar a este club es una gran oportunidad para él, por su historia, por las instalaciones que tiene y por la posibilidad de tener un gran equipo y poder subir a preferente. Es cierto que le han llamado de más equipos, algunos incluso de preferente, pero conoce a David y está convencido de que puede hacer algo grande en Segorbe, según señala el jugador. De corte ofensivo, Maikel puede ocupar prácticamente todas las posiciones de ataque, especialmente en ambas bandas y en la media punta. Si David Linde es elegido presidente el próximo jueves 5 de junio, Maikel será su primera incorporación para este nuevo club deportivo Segorbe, que aspira a regresar a preferente cuanto antes.